Y ahora sí, Ricardo Lleroneo, le damos las muy buenas tardes y Máster en Turismo, el hombre ya tiene algo preparado. Gracias Oscar, bueno, saludamos a la mesa, a San Omar, Nico, ¿está ahí? No, 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 ¿está bien? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a hablar de turismo como siempre, recorriendo el país. Nos vamos a Merlo, Villa de Merlo, a San Luis, uno de los lugares realmente increíbles que tiene la República Argentina, para hablar con Miguel Ángel Rodi Flores, intendente de aquella localidad que estuvieron participando en el Congreso de Favis. ¿Cómo te va Rodi? Muy buenas tardes, la mesa de Radio Continental, Ricardo Lleroneo, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para todos quienes te acompañan aquí. ¿Contentos con la participación de Merlo en el Congreso de los Agentes de Viajes en Córdoba? Sí, la verdad que fue muy productivo, yo lamentablemente no pude quedarme los dos días, estuve solo el primer día, pero bueno, se quedaron gente del área de promoción de la Secretaría de Turismo participando de las dos jornadas, porque también estaba la parte de turismo religioso que nosotros también estamos promocionando. Pero sí, fue muy buena la participación, porque bueno, uno toma el contacto de qué opina el mercado de las agencias, ¿no es cierto?, de las empresas en torno a la situación del turismo en la República Argentina en este momento. Además, las agencias de viajes son un canal fundamental para generar visitas tanto a Merlo como a distintos lugares del país, ¿no? Y ustedes son fuentes realmente importantes para el desarrollo del turismo de la región. Sí, por supuesto, por eso queríamos estar presentes, porque bueno, hay muchas empresas que trabajan con Merlo todo el año, no solo en la temporada alta, sino a lo largo de todo el año, y bueno, y también tomar el contacto con aquellas empresas que aún no trabajan con destinos como la Villa de Merlo, de poderlo incentivar para este año y para los que vienen, por supuesto, ¿no? También teniendo un poco el marco, el contexto económico nacional, que sin duda va a favorecer el turismo interno próximamente. ¿Sí, te parece? Dado la situación, digamos, del mercado cambiario, bueno, que ya los viajes al exterior ya no son tan accesibles, entonces creemos que el turismo interno se va a favorecer en ese sentido. Pero para eso hay que trabajar... Porque hay una gran masa de dinero disponible para los viajes, pero sí, digamos, de un viaje al cariño, los Estados Unidos viajan dentro de las fronteras del país para pasar a ver una diferencia sustancial. Rodri, me diste el pie entonces para preguntarles cómo se debe trabajar la temporada baja, ¿no? Y captar ese público, ese turista, ese viajero que quiere ir a Villa de Merlo en esa temporada baja. Bueno, esta temporada tiene su particularidad también en el sentido de que vamos a estar con el Mundial de Fútbol, que, bueno, muchos eventos siempre han percutido en las temporadas en las cuales se ha desarrollado el Campeonato Mundial, y también lo que decíamos recién, la situación económica, que por ahí no es la más feliz por la que está atravesando el país. Pero de todas maneras, esto también tiene una consecuencia, que es que la gente necesita desestresarse a mitad del año, tomarse un respiro y poder vacacionar y liberar la mente un poco. Por eso te decía que es muy bueno. Los nuestros, decías que no somos los destinos de nieve, del invierno, que para ahí también son mucho más altos los costos, somos un destino relativamente accesible, y por una cuestión de distancia también a la que estamos, de los principales centros emisores del país, tenemos posibilidades de tener, no digo una temporada invernal del 100%, pero sí. Con un porcentaje significativo. De hecho, este fin de semana, largo pasado, el del 25 de mayo, estuvimos casi en un 75% de ocupación, que para nosotros es muy significativo, y es una ayuda económica importante para la comunidad en estos momentos. Sí, sin ninguna duda, debido a todo lo que está pasando, como decís vos, y lo que todos sabemos, es un buen promedio tener un 75% de ocupación en el último fin de semana largo, es muy interesante. Sí, sobre todo que veníamos ya de un fin de semana extra largo, como fue el del inicio de mayo, el del primero de mayo, en el cual, bueno, también estuvimos casi en un 100% de ocupación. Así que, somos optimistas, pero de todas maneras, bueno, desde luego, el tema de los costos que significa la temporada invernal, sobre todo el costo de calefacción, por ejemplo, que no se tiene una temporada de verano, es un punto que, bueno, incrementa los costos operativos de manera significativa. Pero, bueno, el empresariado local, vinculado sobre todo lo que es el alojamiento y la gastronomía, digamos, entienden también esta situación, y están trabajando en un cuadro tarifario, digamos, que posiblemente... Claro, ponen toda la carne al asador para esta temporada donde se juega el Mundial, pero, ¿quién realmente es importante, por ejemplo, a mí me encantaría estar en Villa de Merlo, como, por ejemplo, con el buen sol, un microclima, y ver el Mundial desde allí, al menos, aunque sea los fines de semana, y eso reactiva las economías? Sin duda, sin duda, el turismo interno favorece notablemente a los sectores, a las poblaciones, que estamos mucho más distantes del gran movimiento económico que tiene el resto del país, o los conglomerados urbanos más grandes, entonces es una forma de se distribuir la riqueza, digamos, a las poblaciones más pequeñas, como es mi caso, la nuestra, ¿no? Bien, Miguel Ángel, Rodri Flores, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Continental para todo el país. No, al contrario, gracias a ustedes por la comunicación, y bueno, sin duda nos estaremos viendo en los próximos eventos del ámbito turístico a nivel nacional. Muchas gracias, Rodri. No hay contra, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Miguel Ángel, Rodri Flores, intendente de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, que hablaba sobre el desarrollo del destino, ¿no? Decía que, seguramente, donde antes el Mundial, algunos destinos sufren un poco el parate, pero también hay lugares donde uno puede visitar ese fin de semana el destino, buena gastronomía, buen sol, porque tienen un clima muy importante, y de paso, ven el Mundial. Claro, si pueden ver los partidos, es igual. Bueno, según todo el mundo dice, hay un parate, bueno, pero tienes la mano, uno... Sí, pero te podés ir a un lugar, un buen hotel, te ven los partidos igual... Claro, seguro. La vida sigue, está perfecto. Para terminar, Aerolíneas Argentinas y Aeroflor lanzan la venta de pasajes entre Buenos Aires y Moscú de cara al Mundial de Fútbol deportarse en Rusia, entre el 14 de julio y el 15 de julio. El acuerdo tiene como objetivo facilitar las conexiones al interior de Rusia, permitiendo a los pasajeros aprovechar la extensa red doméstica de Aeroflor y conectan a Moscú con importantes ciudades como San Petersburgo, bueno, Samara y otras localidades. Es un acuerdo muy importante para que los argentinos podamos ir a Rusia a ver el Mundial, y también algunos rusos que quieran escaparse del Mundial, venir a Rusia a ver los importantes lugares que tenemos nosotros. Igualmente le recomendamos que uno escuche al Dr. Norte, que va a venir después de las 5 de la tarde. No, 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 no. No, 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 no. Más trajea del Mundial.